hola hola hoy vamos a estar trabajando las pringles con shaker espero que sean de tu agrado y te animes a realizarlas son sumamente fáciles de hacer así que vamos arriba bueno entonces vamos a hacer nuestras yo te voy a hacer los dos modelos vamos a empezar con este este son los templates que tú vas a recibir entonces aquí es lo que va es la etiqueta entonces tengo aquí voy a usar este papel pongo ahí si tú quieres arreglar tu padre tú lo que tienes que hacer es a la paleta de colores aquí en el par te vas lo pone más grande más pequeño como tú quieras como estés contenta agarras pan para si lo quieres mover como desees vamos a ponerlo aquí aquí el ángulo lo cambias si quieres también y listo voy a hacer la sencillita entonces como tiene un fondo blanco vamos a trazarla para quitárselo vamos aquí a la tostada seleccionamos nuestra área y le damos aquí un poquito le subimos esto para no mucho pero ahí ahí me la va a sacar bien le doy aquí a trace and detach que hace eso eso me va a trazar todo esto como es como que cojamos una tijera y le cortemos esto aquí al papel al fondo blanco en este caso ahí me queda atrasada y esto es fácil entonces la voy a hacer sencillita para no durar mucho aquí yo te deje el sello de el logo de pringos en en png tú le puedes poner los colores de tu de tu tema en este caso yo la hice mira esta ya está hecha rosadito y morado y morado también llevármela para allí para recrearla entonces aquí vamos a darle ese color y la corba y la corba y la corba y la corba y me quedo y le escribí un thank you for coming parece que fue este tipo de letras aquí yo le di un offset aquí vamos aquí a offset parece que usen de 6 pero 40 entonces eso lo pongo de blanco selecciono a mí me gusta quitarle la línea no te afecta en nada porque si tú no le das aquí no le subes esto no se te va a imprimir o sea no la vas a ver a la hora de imprimir pero yo le estoy recreando lo estoy haciendo algo rapidito para que ustedes tengan una idea de como yo la hice entonces esto aquí yo lo alineo agrupo mi last first birthday centralizado voy al color y le hice un offset lo pinté de blanco y ahí agrupo todo y ahí me quedo creo que no es el mismo color agrupo 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 aquí este aquí es lo que son 4 pulgadas para tu centro para que tú tengas una idea de lo que se te va a ver aquí enfrente entonces no pases de 4 pulgadas para que se te pueda ver bien tu imagen en el centro entonces ahí está bien lo realizo aquí yo le puse un detallito de la misma sirenita y mi código es bien bien facilito de hacer todo esto ok el QR code le puse ahí nada mejor hacer esto para más rapidez no me va a ir muy profundo en el diseño porque lo estoy haciendo bien rapidito ya que esto es más bien para el ensamblado que estoy haciendo este video entonces aquí teniendo en cuenta que esto va aquí arriba para que no te tape tú lo que escribe pues y otra de esta va aquí abajo en este caso no puedo permitir que mi código lo tape esto porque entonces no se va a poder escanear ahí yo calculo ahí queda perfecto y así quedó la de la sirenita a esto le puse el mismo el mismo papel aquí el mismo papel digital y así la imprimí entonces esa fue esta de la sirenita así así me quedó la de pepa esta es la grande la pringles mediana de 2.3 onzas ok está bien simple está igual mi template aquí yo usé estas bolitas como le puedes mira yo la tengo más grande ok le da la escala que desees ahí le puedes doblar un poquito también el ángulo como tú quieras entonces yo le agregué esta franja esto es una simple un simple rectángulo y otro encima entonces este es el charquito de pepa y a este charquito aquí adentro yo le puse y lo centralizo este es lo pinté de este rosadito y esto aquí de amarillo con la letra de pepa y esto y aquí lo centralice y ahí me quedo le hice lo mismo con la el logo le di algunos los colores y le puse mi código y mi qr code está yo la corte en cardstock y corte esto en papel un follo cardstock vamos entonces a imprimir una de estas de 2.3 onzas te cabe una sola por hoja pero como en este caso vamos a imprimir esta también podríamos imprimir en las dos juntas estas te caben 2 2 de esta pequeña donde está 1.4 11 te caben 2 por hoja tamaño carta y si la vas a imprimir así una grande y una pequeña pues te caben una grande y una pequeña en una 8.5 por 11 una carta de esta es una sola por hoja entonces nada vamos a imprimir seleccionó esta impresora tu tipo de papel en este caso el foro paper aquí con este papel de fotografía en normal me imprime perfectamente perfectamente bien no tengo que darle a best pero si tú deseas pues le das a best ahí vamos a imprimir entonces aquí a esta de pepa yo le imprimí esta pepa que es la que le voy a poner aquí dentro de la bola con el cheque entonces esta es pepa para formar lo que va dentro sería no más grande tu imagen la imagen que tú vas a poner dentro de la de la mitad de tu bola es no más grande de 1.5 o sea no esto esto es lo que tú vas a entrar aquí por esta ranura pero esto no puede ser más grande de 1.5 pulgadas entonces en este caso yo tomé mi cuchilla mi cuchillo la corte por aquí con shift presionado para tener un corte preciso y ahí me quedó mi pedacito de pepa al cual le voy a dar 1.5 de altura pulgadas y le vamos a construir estas lengüitas mira estas lengüitas de acá que esta lengüita de acá tú la vas a doblar una para un lado otra para el otro y ahí la ahí tienen una línea de doblez vamos a construirle eso que es esto aquí mira en tu bola este es lo que está dentro aquí este papelito azul y esta es la pepa que le pegué dentro del shaker entonces le das tu altura de 1.5 no te puedes pasar de ahí verdad y para entrarle aquí vamos a construirle un rectángulo un rectángulo aquí y una línea la cual va a ser la línea de doblez perdón de corte te llega aquí y necesitamos una línea de doblez que es la que nos va a guiar para doblar aquí con shift presionado la tiene que poner ahí segmentada entonces ahí vamos a subir esto aquí entonces lo que vamos a hacer es yo selecciono aquí duplicar esto voy a quitar el color aquí para que entienda mejor lo que estoy haciendo entonces entonces mi rectángulo y la silueta de la pepa la voy a fusionar yo seleccioné la pepa y el rectángulo con shift presionado la fusioné y ahí mismo dejo mi línea de doblez vamos a y ahí agrupo entonces esto es lo que yo quiero que me corte y alineo bien y ahí me queda perfecto entonces cuando yo vaya aquí a cortar si te fijas me va a cortar todo me va a cortar la pepa entera más todo lo que habíamos hecho pero yo no quiero eso yo simplemente quiero que me corte la silueta esta pepa no la necesito que me la corte entonces le doy a no conectar me voy a prender mi máquina que la tengo apagada entonces si te fijas no me va a cortar la pepa de adentro sino aquí la línea de doblez y lo de afuera entonces aquí en este caso no lo tienes que hacer pero yo lo hice que fue si te fijas la pepa está para un lado y para el otro ¿por qué? porque yo quise pegarle la pepa aquí y del otro lado también para que se vea la misma imagen de los dos lados pero no tienes que hacerlo lo puedes dejar de un solo lado y ya le puedes también agregar un offset y dejarle en blanco pero a mi me gusta así a mi no me gusta con el offset blanco en caso de que quieras tu offset que te quede así con el tamaño que tu quieras como tu quieras pero yo no la quiero así yo la quiero así sin offset entonces ahí simplemente ya yo lo que hice fue aquí en tu el set up panel te vas aquí a la marca de registro la prendes y recuérdate no poner esto muy aquí para que te haga un corte bien y no se te aloque la máquina porque hay veces que esa maquinita se aloca de forma entonces vamos a ver otro aquí ahí yo agrupe y yo volteé horizontalmente para que me quede una de un lado y una del otro que yo hago aquí siempre cuando yo doy print and cut aquí en cameo yo centralizo agrupo todo y centralizo porque porque si yo imprimo y por casualidad de la vida yo muevo mi archivo porque me ha pasado entonces no voy a saber colocarlo tal cual en el lugar que estaba por eso yo siempre agrupo y centralizo todo lo que tenga ahí lo agrupo y le doy a center entonces lo mandamos a imprimir si te fijas aquí no vas a ver las líneas de corte simplemente lo que imprime y ya este yo lo imprimo en plain paper y aquí si le doy a best ok vamos a imprimir ok una vez imprimimos déjame mostrar rapidito lo de crico en crico que pasa en crico en crico recuerden que no nos deja imprimir más grande de 9.25 por 6.75 verdad entonces aquí puedes hacer la pringos de 1.4 y 1.3 o 11 la de 2.3 no si es imprimir y cortar si es cortada claro que si pero impresa no entonces aquí este es tu label esto es lo que le vas a poner aquí estas son las medidas 9.25 por 3.15 pulgadas aquí aquí es donde va tu diseño el centro aquí que no se pase de esta medida a 4 pulgadas porque porque si no se te va a ver muy allá tu diseño entonces eso quedaría aquí en el centro esto es como una guía de donde iría tu diseño central aquí esta es la que lo que va arriba la puedes hacer más gruesa si deseas a mí me gusta así entonces esta es estas son las medidas 9.825 pulgadas por 0.31 pulgadas la de arriba la de abajito es 9.40 pulgadas por 0.31 pulgadas entonces esta es la tapa que es 3.05 pulgadas ok eso es en crico ya en crico ustedes saben ya yo les he enseñado a usar los patterns vamos a decir le damos aquí a operation estándar el print estándar y aquí podemos seleccionar pues un pattern si queremos podemos seleccionar lo que sea esto para un ejemplo deja ver si quieres editarlo tu pattern tú le das ahí a editar y lo pones del tamaño que quieras lo puedes voltear rotar como quieras así te queda un poquito y eso es todo es un ejemplo de cómo sería el el pattern y ya eso es todo no no es complicado vamos ahora al ensamblado ¿les parece? ok vamos entonces a ensamblar las Pringles una vez ya cortamos imprimimos pues vamos a ensamblar lo primero lo primero es usar una una guillotina podemos usar la guillotina podemos cortarla con tu manejo en este caso yo voy a usar esta guillotina de fiscal de fiscal y vamos a empezar con con las Pringles de 2.4 onzas estas Pringles yo las compro en Amazon las compro en Sams yo te voy a dejar el enlace de Amazon estas son las 2.3 estas son las 1.4 la más pequeñita que vamos a estar haciendo hoy lo primero que vamos a hacer es destapar nuestra papita quitarle esta tapa esta no aquí lo que haremos es poner esto para arriba para que no nos moleste para pegarle la etiqueta tú puedes aquí usar tu tu pistola de silicón pero en este caso yo voy a usar esta este tape este tape runner le pego a un lado primero y al otro lado yo no le pego aquí solamente en estos dos extremos entonces lo que hacemos es lo puedes pegar donde tú quieras aquí aquí donde sea eso no tiene que ver porque eso no se te va a hacer ninguna diferencia yo lo que hago que lo alineo con esto con este bordecito de aquí abajo yo no uso papel adhesivo para esto no me gusta yo el papel que uso es este yo te voy a dejar también el enlace de este papel me encanta porque el adhesivo no si te puede quedar doblado y ya una vez se pega es bien difícil maniobrarlo entonces por eso yo uso mejor el papel fotográfico mira aquí yo la pego aquí y voy si en este si tu diseño es como el mío un ejemplo esto tiene que alinear para que se vea bien entonces esto es como te dije para las tapas al 4 que no te mostré en el vídeo el 4 que yo corté le hice lo mismo lo mismo que le hice a la pepa a la pepa recuerda que yo la corte de un lado y del otro eso mismo hice con el 4 de caso lo corte de foil para que se vea de los dos lados está la pepa de un lado y del otro entonces la tapa esta yo te dije que la corte con cardstock para esta primo y lo que hice fue lo siguiente ya aquí si yo uso mi pistola pues de silicón esto lo vamos a dejar adentro no se lo corten no se lo corten porque eso es lo que el niño o la persona va a usar para destaparla a mi no me gusta que destrocen el shaker el shaker te va a quedar ellos se pueden comer la papita y luego te queda tu tu cajita de recuerdo y puedes pues guardar lo que sea ahí dentro entonces una vez pones tu etiqueta pones tu tapa aquí vamos primero a introducir en este caso la pepa por la ranurita la ranurita el template no va a tener la ranura la ranura tú se la vas a hacer porque depende el ancho de tu de tu diseño pues va a ser el ancho de tu ranura entonces la entras una vez la entras pues vas a doblar uno para acá y uno para allá para darle la estabilidad al en este caso la p entonces aquí si ya pero con mi pistolita de un lado y del otro esto no tiene mucha ciencia sumamente rapidito de hacer así te queda esto lo vamos a pegar aquí a la tapa para luego ponerle la media bola a mi no me gusta mucho como pega el silicón de este como un plástico no me gusta entonces yo solamente le pongo aquí en el bordecito no 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 lo lleno porque como quiera no te va a pegar ahí no te la tapa no 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 pega ahí entonces encajas bien ahí pegó ahí pegó no importa dónde te quede porque la mueves mueves la tapa y ahí la pones donde quiera que esté antes de tú pegar el borde en este caso de el foil que corté en dorado me parece que este es el de crico si este es el de michael ese es el de crico un poquito más fuerte entonces ya una vez tienes tu tapita pegada con el topercito las bolas que vamos a estar usando también te las voy a dejar en el la descripción del video en el link y si te fijas vienen así porque están supuestas va a cerrarse así ¿verdad? entonces fíjate que una encaja dentro de la otra entonces por ende una es más grande que la otra ahí me gusta más trabajar con la más grande porque creo que le encaja mejor encaja mejor en la en la tapa ya te voy a mostrar esto aquí es opcional tú se lo puedes quitar o se lo puedes dejar si se lo deja pues es lindo que le ponga como una una no sé un tag o algo así que desees esta fincita me fascina entonces lo que tú vas a hacer es tan simple como quitárselo despacio si se rompe no hay tan poco problema porque eso lo vamos a cubrir pero ahí quedó bien este bolón ok también te voy a dejar el enlace de las pinzas aquí mira yo no le echo las cosas aquí yo aunque te parezca loco yo se la echo aquí porque porque no me gusta hacer no me gusta esto no tengo precisión cuando voy a pegar pero si le hago aquí ahí si voy a tener más precisión al pegar con mi tapa entonces yo no uso silicón caliente aquí lo que yo uso es esto que me fascina y con solamente un poquito eso te pega mira muchísimo entonces aunque parezca loco si yo la he hecho aquí mi shaker en este caso que yo le puse le añadí pues unos pequeños canutillos un poquito trato de ponerlo si son redondos que se pueden rodar pues trato de agarrarlo le pongo también un poquito de lentejuela chau y entonces ahora lo que yo hago es recojo un poquito para que no se me le adhieran al pegamento el pegamento favorito para este proyecto si te fijas no estoy exprimiendo el pote simplemente estoy rotando y dejando que salga solo el líquido si le ponen mucho y se lo pongo aquí bien en la orillita pero me gusta más como se adhiere aquí trata de no ponerlo muy adentro porque esto pega se ve como blanco cuando pega y tú no quieres eso entonces la parte bien delicada es esta que es cuando vas a encajar trata de encajarlo bien te va a dar un tiempo el silicón no te da ese tiempo trata de no mover tu shaker tu cosita que le entraste trata de no moverla ahí porque se te pegan pues a la orilla por el pegamento y a una vez ya está ahí todavía lo podemos ver y todo le haces un poquitito de presión déjame mover la cámara para acá le haces un poquitito de presión pues para que se vaya secando no y esto pega súper 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 bien a la tapa vamos a dejar que se nos seque un poquito porque si lo muevo se me va a adherir como te digo el tela la lentejuelita y las cositas me van a adherir al a la orilla vamos a ir haciendo la pequeña lo que le damos un tiempito a esta estas son las de 1.4 onza hacemos lo mismo en este caso vamos a poner el número 4 en gold donde está donde lo metí pero pero donde puse de 1 aquí está aquí está este 4 vamos a usar este aquí vamos a Scorpio este 4 vamos a usar ¡Suscríbete al canal! Recordamos una recogidita para que no se nos peguen todo eso a la orilla. Cuando le pongamos nuestro shaker, nuestra tapa. Esta es la más pequeña, esta recuerda, como que no encaja mucho, mucho. La otra me encanta, la mitad es un poquito más grande. Pero es lo mismo, no importa, no te preocupes. Entonces hacemos aquí lo mismo, recuerda, no mucho pegamento. Mira, ese me fue un poquito y eso se me va a poner un poco blanco. Pero no importa porque nos tapa lo que cortamos. Ahí se me hubiera una cuanta, mira, se va a pegar en la orilla. Pero no problemo. Ahí hacen un poquito de presión, unos segunditos, para que pegue perfectamente bien. Entonces vamos a ir pegando el... Mira, hay una grande y una pequeña. La más larga es para la tapa arriba y la más pequeña pues para abajo. Es opcional la de abajo, la de arriba, bueno, sí, para que le puedas cubrir esto aquí, que no se vea ningún bache. Entonces aquí sí es momento de tú voltearla donde tú quieras que se vea, que esté centrada a tu diseño delante. Entonces aquí ya si tú la pones porque la vas a poder mover, pero esto, la terminación, tiene que quedarte igual, ¿no? Entonces aquí yo uso el... La pistolita de silicón. La pistolita de silicón. No le pongo en la tira entera, simplemente lo que hago es que le voy poniendo cada cierta distancia. La pistolita de silicón. La która... Laulta de silicón. entonces lo que te decía aquí tu línea que encaje que encaje en todas las líneas para que te dé una terminación más fina y elegante y ahora vamos a la línea de abajo la línea de abajo mira, esto es plateado y si yo le voy a poner dorado pues yo trato de cubrirle esto plateado aquí yo si a ti no te importa te la puedes pegar entonces arribita aquí mira se te vería así a mí no me gusta así entonces yo se la cubro ahí pero al ras para que pueda pararse bien la papa mira ahí se le quedó pegada porque la moví no estaba seca todavía y la moví pero no hay ningún problema no hay ningún problema ya que no hay ningún problema te quedan todas las líneas que coinciden y ahí nos quedó nuestra primera viste lo facilito que es entonces vamos a pegar el ladito de arriba el ladito de arriba y ahí nos quedó nuestra segunda aquí tenemos las dos presentaciones 2.3 onza y 1.4 sumamente fácil de hacer no necesariamente tienes que ponerle esto esta bola acrílica en verdad pudieras no hacer la shaker puedes simplemente ponerle encima de la tapa lo que hicimos sin esto y sin el shaker obviamente que no sea shaker y ahí te queda como quiera bien bonito pues nada mis amores eso ha sido todo por el día de hoy yo espero que te haya gustado este tutorial de las sprinkles con shaker espero que te animes a hacerlas son sumamente fáciles de hacer y quedan bien bonita en tu mesa en tu fiesta en tu fiesta en tu evento donde sea la puedes hacer de cualquier motivo no necesariamente tiene que ser para una fiesta infantil puede ser para cualquier cualquier motivo miren que belleza son hermosas fáciles de hacer y a la gente les encanta así que nada ya tú sabes no te olvides darle al video si te gustó y recuerda suscribirte a mi canal nos vemos pronto en otro tutorial bye bye